Fran Más Televisión Pues se me ocurre, vamos a hacer todos juntos una cosa Inma, ya terminamos el flashmob, pon la pista 5 por favor Vale, ya nos vamos, rápidamente, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Qué te da un micrófono? Claro, ¿es que se lo dan? A ver A ver, que Inma tiene algo que decir Inma Bueno, ahora ya cuando acaben ellos Nos vamos a ir todos a la plaza del ayuntamiento con un pasacalles también Vamos a tener una hora de baile y luego tenemos la paella Y un aplauso muy fuerte para esta gente que lo ha hecho fenomenal ¡Fenomenal! Soy un poco al corconera ya, venga Contratados por la hermandad de Santo Domingo para todos ustedes ¡Un aplauso fuerte! ¡Claro que sí! Gracias, Inma Vale, nos vamos a despedir bailando Mi que decir tiene que muchas gracias por el recibimiento, por pasarlo bien, por salir a la calle FranMás Televisión Arroba FranMás TV Tengo que ver Na la calle Estaba Estaba Estaba